Los lectores de congelación la cera que envían antes de la selección de vecinos de octubre. Recibimos 21 mujeres y 5 niños que muran entre las líneas. El recién posicionado presidente de Cuba, el grano Nicolás Maduro, en su primera actividad internacional. El encuentro buscó ratificar la alianza estratégica entre dos países. Venezuela es el principal aliado político de Cuba y su segundo socio comercial después de China. Caracas subirece a la Habana Petróleo con condiciones favorables a cambio de servicios médicos. Luego de la visita de Maduro, está prevista la demanda de Bolivianas de Urales el próximo lunes, según anunció la Cancillería Cubana. El miembro de la pandilla por la clase política, Paraguay elige el nuevo mandario. La contienda está entre los favoritos Mario Doníter, ligado a la dictadura, y Efraín Alegre, que busca la presidencia por segunda vez y es aliado del expresidente Fernando Lupo. Luis Carrasal es nuestro canal aliado Telefuturiano San María. Efectivamente, una hermosa jornada.